Uno de los proyectos más destacados de la Comisión Asesora para el Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación, Beguira, en los últimos años, ha sido la creación de un espacio compartido con medios de comunicación y agencias de publicidad para la elaboración de un código deontológico y de autorregulación en un proceso de trabajo colaborativo. Todas nuestras actuaciones van dirigidas a apoyar a los medios y a las agencias para que implanten en su quehacer diario los puntos del código y de los decálogos que se han elaborado para desarrollarlo y, para ello, vamos a poner en marcha una estrategia que consistirá en liderar y gestionar una red de medios y agencias. En esta legislatura anterior, que, como he dicho, incluíamos la comunicación entre los quehaceres de la Comisión Beguira, ya se inició la experiencia de trabajar en red con los medios y las agencias de publicidad y se valoró, por parte de la Comisión Beguira y de los propios medios y agencias, como una experiencia positiva. Y es por ello que se plantea la continuidad de la misma y, en el año 2017, se ha procedido al diseño y a la gestión de esas necesidades técnicas para poner en marcha la citada red de entidades.